En la biografía de Skadi podemos encontrar que Skatach Skadi es un cervante originaria del Ostwald escandinavo, completamente separada de la Skatach de la historia pan-humana. Es reconocida como una diosa solo en el Ostwald, y su aspecto como reina es enfatizado. Skatach Skadi manifiesta muchas características de Skadi. La gigante y diosa nórdica de las montañas que comparte un origen con la guerrera celta Skatach. En lugar de verla como una versión de Skatach en la que los aspectos de Skadi son prominentes. Puede ser más correcto decir que es Skadi, quien posee ciertos atributos de Skatach. Su alineación es caótica buena, la parte caótica es algo que ella misma afirma. Al parecer, estaba dedicada al orden social del Ostwald escandinavo. Pero esto cambió después de ser invocada como un espíritu heroico tras su muerte. En esta manifestación, no tiene interés en servir como mentora de héroes. Tampoco domina ninguna arte marcial. A diferencia de Skatach Lance, que era orgullosa pero amigable. Skatach Skadi tiende a hacer declaraciones más frías, como Estas frases sirven para caracterizar su naturaleza divina. Un simple suspiro suyo puede crear una tormenta de nieve. Los seres vivos rara vez sobreviven a esto. Una sonrisa suya puede traer la primavera eterna. Los seres vivos prosperan y se regocijan. Aunque ella no ve mucha diferencia en ninguno de los dos resultados. El nombre Skadi significa la que causa daño en nórdico antiguo. Según el Grimmismal de la Eda Poética. Es hija del abominable gigante Hasi y vivía en la antigua mansión Rimein con su padre. Más tarde se casa con los dioses nórdicos, por lo que también es llamada la radiante novia de los dioses. Skadi también es conocida como Ondurbu, diosa de los esquíes, o Ondurdís, diosa de los esquíes. Era considerada una maestra cazadora de las montañas y una experta esquiadora. En Feto, Skatach y Skadi no son completamente iguales. Más bien, se influyen mutuamente y están entrelazadas en muchos sentidos. El hecho de que Skatachlan se haya heredado la runa primordial de Odín probablemente sea una consecuencia de este sincretismo. Según el James Kringla, la saga de los reyes nórdicos. Skadi se divorció de su primer esposo, el dios del mar NJRR, y se casó con Odín. Sin embargo, esta versión de Skadi está soltera. No obstante, debe ser lo suficientemente similar a la figura de la leyenda. Para atraer tanta atención y ser recordada por generaciones futuras. Probablemente. Como ya se dijo, la Skatach Skadi de Lost World es mucho más Skadi que Skatach. Y por eso encarna más los aspectos de la novia de los dioses. Su noble fantasma es la puerta que conduce a Don Skait. La gigantesca puerta que conduce a la Tierra de las Sombras, una tierra apartada del mundo, es invocada brevemente. El Castillo Sombrío que reside en la Tierra de las Sombras, típicamente una tierra gobernada por la Skatach Celta en lugar de Skadi, se revela. De aquellos dentro del alcance de los efectos del noble fantasma. Cualquiera que sea considerado digno, recibirá bendiciones divinas y gran fortuna por la presencia del Castillo Sombrío. Cualquiera amado por la Reina del Castillo, incluso el más débil, se verá fortalecido para derrotar a terribles enemigos. Este noble fantasma puede producir un cambio notable si se usa en una guerra del Santo Gría. Skatach Skadi no comprende del todo por qué usa este noble fantasma. Lo único que sabe es que las bendiciones de los dioses nórdicos probablemente le permitieron usar el poder de la Tierra de las Sombras que proviene de su otro yo. Eso es todo. Ella es una reina a la que temer. Es la diosa de la nieve y el hielo. Sin embargo, aunque pudo ocultar este hecho mientras gobernaba el Ostwald, lamenta haber sido una de las que fue dejada atrás. Fue amada e incluso cortejada por los dioses, pero luego llegó el Ragnarok. Y todos los dioses desaparecieron dejándola sola en el Ostwald escandinavo. Dejándola como la última diosa. Además, en realidad es bastante despistada. En realidad es bastante atolondrada. Y en realidad es de buen corazón. Si desarrollas una relación con ella, puede que revele un lado de sí misma diferente al de la reina. Puede que incluso revele su verdadero yo, uno que no sea ni diosa ni gobernante. Solo su yo natural, sin necesidad de mantener la apariencia de ser la madre de Escandinavia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!